¡Suscríbete! 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 ¿De dónde viene usted? ¿Usted cómo se llama? Me llamo Fátima Montagas Vélez Vázquez ¿Qué vende? Nos gusta vender papas preparadas con una salsa especial que ya se nos terminó es casera, la preparo yo churros, raspados y frutitas ¡Oh! ¿Todo eso vende? Todo eso, también en La Palma vendemos menudo tacos, de todo hacemos tamales, hacemos de todo ¡Qué barbaridad! Oiga, pero ya acabó, ya me dejó con ganas de todo Ya acabamos, mire, gracias a Dios se vendió muy bien Los hielos todavía le quedan un poquito raspaditos. Sí, todavía y de allá mi esposo es el hielero El hielero, órale Como ve, estamos para servirles Mande su saludo. No, pues un saludo para toda la gente, especialmente para mi amiga Olga que pues es de aquí del Guaje y pues gracias a ella conocí esta fiesta y te extraño mucho, Olga ¡Ya vente! ¡Olga, te extraño! ¡Ya vente! ¡Ja, ja, ja! ¡Me están mirando, Montes! ¡Ah, muy bien! Y pues para toda la familia de Olga que siempre fuimos muy bien recibidos aquí ¡Ándale pues! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! ¡Y yo también plato! ¡Ve! ¡Précha la sala! ¡Précha la sala! ¡Y pues ya! Se llegó el momento, oiga la hora de la comida la hora de la comida Buenas tardes Buenas tardes Hacer fila Hacer fila Hacer fila para que nos toque Si no, no Si, si Hacer fila, si no, no nos toca No nos toca ¿Qué están dando? Yo quiero saber, a ver ¿Quién es el cocinero? ¿Qué están dando aquí? Omar, Carmen Omar, Omar, Omar es el cocinero ¡Wow! No me la sabía, lo conocía de Sacristán pero no de cocinero ¡Oh, sí! ¿Y qué están dando, oiga? Campanero, canel Trabajos, trijoles, carnitas Un asado de rey Asados de rey Carnitas, nopales, frijoles Y bueno, hay nomás para tocar a la gente Miren nomás Frijoles recién cocidos Recién cocidos, sí Y tomatillos Que nomás Y esto es para gorrones decentes o para gorrones de siempre Para todos Para todos Para los de siempre Todos los que quieran venir Ok Bueno Entonces los decentes, ahorita nos metemos a la fila Sí, antes les digo también Listo, aquí la comida, miren A los que vinimos Echar un poquito de comida Mira Mira ¡Mira! ¡Mira! Y pues bueno, miren Vamos a echar un rico y delicioso plato Aquí a salud de todos los patrocinadores, miren Asado de Asado de res Carnitas Frijoles Bueno, vamos a echarle ¿Para qué le platico? Ahí estoy, ya está mirando Los de la danza también, miren Bien entrados Vengarse Vengarse Déjense venir Vengarse Chilico de carne, nopales, arroz, ensalada Delicioso Vengarse Jajajaja A ver Frito Joel Frito Joel Frito Felipe Clío Cartania Martín Saludos Nos miramos En un mes Aquí vamos a andar en la Feria de Jalpa Tampabay Manuel Tampabay 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 ¿Qué nos llaman? ¡No, no, no! y y y y y y y ¡Vamos! 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 A la tarde desde Calvillo nos acompaña el señor Edgar López Desde el Rincón de Romos, Aguas Calientes Nos acompaña el señor Edgar Eduardo Otro que nos acompaña desde Venaderos Uno jovencito pero con muchas ganas de salir adelante El señor Cristo, Cristo Baltierra Nos vamos con otros tres de Rincón El señor Ángel, Ángel Medina Otro de Rincón que nos acompaña el señor Eric, Eric Contreras Desde Aguas Calientes, Aguas Calientes El señor Daniel, Daniel Hernández Ahí viene en camino mi compadre Mi compadre Ricardo, Ricardo Rodríguez desde Rincón de Romos Y ahorita vienen otros jinetes compadre La verdad que se les complicó porque vienen desde Aguas Calientes Vienen de ya pegados de Rincón de Cocío por aquellos rumbos Ahí vienen ya en camino y ya está listo el sorteo también para ellos Mientras tanto ellos son los que ya están presentes y nos vamos con el 911 de los jinetes Nada más y nada menos De Aguas Calientes, Aguas Calientes El señor Kevin, el chiquilín Otro que nos acompaña también de Aguas Calientes Payaso peleador de toros El señor David, David Alonso, el Davis Otra persona con la que me ha tocado trabajar También un buen payaso, Quita toros Él es Yair, Yair Arellano, el Junior El señor Juez, el señor Quedará los puntos El encargado de calificar las cineteadas El señor Gerardo, Gerardo Herrera Ellos son los encargados de demostrar la destreza sobre los lomos de esos toros Y llegó el momento, el momento serio Para encomendarnos al grandísimo Para que todo salga bien y regresamos con bien a casa Son gustosos de ponerse de pie y de quitarse los sombreros Señor, te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo Nosotros los vaqueros no te pedimos favores especiales Solo te pedimos nos acompañes en los momentos difíciles Cuando demostramos nuestras destrezas sobre los lomos de un buen toro o un buen potro Y así, cuando nos mandes llamar a la gran final de tu presencia Nos digas, pasa vaquero Tu boleto de entrada ya lo he pagado Y tu monta la he dado por buena Amén Y comenzamos, nos vamos con las jineteadas de la tarde Vamos con el primero En los lomos del millonario El señor Cristo Gualtierra De Venaderos Cuando el diablo bajó a Georgia buscando un alma que robase ahí Llegó el desprisa como la prisa A lo mejor un trato yo hago aquí Un violín escuchó a lo lejos la nota Se pulsó a seguir Encontrando a un chico toqueándole Dijo, ¿sabes lo que hago aquí? Yo creo que tú no sabes, pero también toco el violín Si quieres jugar musado Yo soy el amo y estoy aquí Tú tocas bien, muchacho El diablo dice, es mejor que tú Te apuestas un violín de oro contra tu alma y tu sangre azul El chico dice, yo soy Johnny Jamás pecaré Y me da pena decirte Te acepto el reto, yo lo haré Johnny piensa cómo hacer para el diablo ganar El día menos pensado Los dos se bajarán Violín de oro Y en mi juego Cantas el terror Johnny, sabes que no eres el mejor El diablo abrió su escucha y dijo Yo empiezo este show Había fuego en sus manos Distinta cera andaba en terror Tocando Tocando Preparado Ok, con algunas dificultades ahí dentro del cajón Un toro bastante, bastante quieto De dimensiones enormes No me lo des tanto tiempo Fue mi Cristo Ahora sí lo tenemos por ahí Ay, cuidado compadre Sácalo de ahí por favor Wow, impresionante Tocando ¡Gracias! 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 ¶ Es la 6ª ¡Bueno! Vamos a seguir con la rifa de los números Ahí viene Ahí viene Se los tiene Ahí va Bueno, ahí la estreja ¿Qué sigue? Ahí está un cinto un cinto grabado el 24 para el cinto 24 24 para el cinto ¿quién dijo yo? allá está entregan el cinto puro moraleño sí señor ahí viene un viejo por el cinto ¿cuánto hay? cuatro un tato para que lo vean gracias ¿con qué seguimos? otro cinto del 38 siete agujeros Maribel te lo llevaste ¿por qué te esconde? también es de la empresa sigue Maribel además no te quedabas eso pasa sin tu lado mándale saludos saludos a todos a todos los que nos encanta el pedo ya está ándale campo a video grabaciones vámonos ahí está el 30 ahí está ¿quién tiene el número? el toro se llama el payaso compadre si me puedes bajar poquito el monitor por favor hay dos hay dos hay dos sí sí uno dos ok dos dos ok ok ahí poquito bajo compadre poquito bajo sí dos ok con eso compadre con eso ahí estamos muchas gracias jaja no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Señores peleadores, en cuanto el jinete diga que sí, y que se corre el cerrojo comienza la danza de los ocho segundos, ok, dice que sí, sale el Derrincón de Roma soportando, el payaso, fuerte, lo manda, impresionante, wow, cuidado, jinete en peligro, ay, canijo, hasta ahí queda, impresionante, fuerte el aplauso para los señores peleadores, para el señor jinete. ¡Gracias! Para las escuelas del ochenta, los de Yeravís, Teodoro, Vázquez, Hernández, nada, no lo traen. ¿Qué dice? ¿Nada? ¡Ochenta! 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 ¡Nada! ¡Válgame, Dios! Se van para la empresa, tal parece, las escuelas. Bueno, ¡ochenta y cuatro! ¿Quién dijo yo con el ochenta y cuatro? Elvia, ¿lo traes? Las escuelas sí te quedan, eh, ya vi. Ya vi. ¡Ochenta y cuatro! Bueno, se fueron los cabaleantes, eran más de cien. ¡Ochenta y cuatro! Nada, para las escuelas. ¡Señores, Lupecio! ¡Ya estamos listos! Dice que nomás que te calles, te va. ¡Ochenta y cuatro! ¡Ochenta y cuatro! Voy a la preciada de tu copa este. ¡ 정부! ¡ 정부! ¡Bienifico depreso! ¡A Right! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí miramos al Davis, esa es la intervención inmediata del 911 de los jinetes, fuerte el aplauso para ellos y también para el jinete, el de 16 años, bienvenido a las grandes ligas. ¡Gracias! ¡Gracias! Atentos señores de las puertas, aunque dice que si, ¡sale el solloza! ¡Impresionante Santiago! ¡Wow! ¡Lo manda a volar inmediatamente! ¡Fuerte el aplauso para Santiago! Desgraciadamente no hay tiempo, ¡cuidado! Atentos hoy a la más mínima señal señores de las puertas señores WeFighter Está preparado Preparado Apuntando Y fuego sale caña Santiago Herrera soportando inmediatamente a las vueltas derechas Impresionante no logra soportarla Señor juez Vamos a ver qué dice el encuidado Ahí tenemos la intervención inmediata de mi home paya y de ahí Uno de los mejores payasos peleadores del estado de Aguascalientes Varte el aplauso para él Ahí están los kits Los kits inéditos que suele hacer mi compadre Cuidado compadre, cuidado Ya no vas que no te ven en la arena Vamos a seguir con las kinesianas Ahí están Voy con otros campos Yo me vivo en los laureles Ok, ya está preparado Ricardo Rodríguez El de California, Rincón de Romos El toro se llama El 154 No me lo pierdan de vista Está preparado Apuntando y fuego Ricardito sale, soporta Impresionante, se pone de costado Cuidado señores, We Fighters Jinete peligro, cuidado Atentos señores A la dimensión inmediata del 911 Fuerte el aplauso para ellos Ahí están los quebres Vamos a ver Hay que checar a Chiquitín Hay que liberar la arena, compadre Hay que ver cómo se encuentra Mi compadre Ricardo Rodríguez Al momento de pisarle el toro Vamos a ver cómo se encuentra Mi compadre ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? La primera Véngase Me voy por usted ¿Quién dijo yo? Saludos para California Saludos para el mesquite Vénganse las tres Vénganse las tres Consiste compadre Consiste que le voy a traer una cheve Uno por uno se la voy a ir tomando Simón Le damos fondo Cuando te la acabes Sales corriendo Agarras la botellita Compadre Veinte vueltas Agachadito y rápido Porque es por tiempo Simón No, veinte 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 porque es por tiempos Compadre Simón Se van a llevar unas cheves Bien perronas Y lo que le sumen allá Simón De regreso Te vienes Te vienes Marometa Te paras Baila sexy Y ahí se corta el tiempo Simón ¿Cómo te llamas Y de dónde vienes? Osvaldo de la luz ¿La gente de la luz? ¿Sí? ¿De dónde compadre? Cristo Valle De venaderos ¿La gente de venaderos? ¿No hay gente de venaderos? No, nomás tú compadre Se quedó solo el rancho Lucio Vázquez de la higuera ¿La gente de la higuera? Ahí está mi compadre Lucio Vázquez Entonces sí atendieron compadre Oye compadre Traes una rolita Que te puedes poner por ahí Simón Una para contorrear perrón Simón Vétela preparando Ahí me la Me la anuncias Y ya te digo que sí Que no Simón Guáchele mijo Está llena la cheve Que toda la gente vea Que si tiene No es estafa Mire Si tiene No se le tira ¿Ok? Nos vamos primero contigo Simón Te aprendiste las reglas Fondo 20 vueltas Te regresas Marumeta Baile sexy Y se corta el tiempo Pero es por tiempo Simón No voy a ir contando el tiempo ¿Vale? La gente me ayuda contando Y dice Una Dos Vámonos Fondo 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 Échale compadre Suelta Una rolita Fondo 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 Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once 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 Ya nomás Te faltan nueve Doce Trece Agachadito La botella En el piso Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Aguas 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 Diecisiete Corle Porque es por tiempos Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Correle Correle Marometa 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 Vámonos Baila sexy Baila sexy Baila sexy Ahí quedó Hasta ahí Compadre Hasta ahí Ya Ya pasó el primero Vámonos con el segundo Con mi compadre Cristo Valdierra Si tiene Fíjate que si tiene Simón Ya vieron que si tiene No se tira nada No se tira nada Espérate A las tres Me ayuda contando Y dice Una Dos Tres Vámonos Toda Fondo 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 No la avientes Tengo que ver que si Fondo 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 Ok Vámonos compadre Veinte vueltas Pegadito al suelo Compadre Agarrando la botella Y dice Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Cinco Cuatro Tres Pues vas al revés Menzo Te las estoy quitando Siete Ocho Nueve Diez Pegadito al piso La botella Mijo Once Doce Trece Catorce Ah caray No te creas Trece y medio Es por tiempos Tú sabrás Trece Catorce Quince Vente para acá Mijo No te me agarres De los dos Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Vámonos Córrele Córrele Es por tiempos Mijo Córrele Córrele Aguasá ¿Dónde vas? Acá 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 Mira este Y el baile sexy No traes nada ¿Les gustó el baile O que lo repita? Que lo repita Que lo repitas A ver Una Dos Tres Ah No más era la vuelta Mijo Vámonos pues Con el de La higuera Simón Lucio Vázquez También Si tiene la cerveza Simón Ni pedo compadre Si andas aquí Vámonos pues Y dice Una Dos Tres Dale fondo compadre Fondo 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 Échale toda Enséñame que si se acaba No Este salió bien malo Papistear de a tiro Escogiste tu profesión Equivocada Compadre Mira nomás No Malo Papistear Mira no 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 le ayudes Es por tiempos Vamos a ver Mi compadre Lucio Ahí casi se la está acabando Ya le queda Poquita 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 Fondo 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 Se vale vomitar Se vale vomitar Vomítale Habla Lugo Ahí está Vámonos Veinte vueltas compadre Agachadito No despegues La botella del piso No la despegues No la despegues Y dice Una Dos Rápido compadre Rápido Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Nueve y medio Aguas compadre Diez Once Doce Aguas con las piedras ¿Quién fue? ¿Quién fue? Déjenlo 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 Trece Catorce Pues Quince Pegadita la botella Al suelo Dieciséis Dieciséis y medio Diecisiete Dieciocho Dieciocho Diecinueve Veinte Vámonos compadre Córrele Maro Ahí Acá 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 Marometa Baile 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 sexy Vamos Ahí está Compadre Se me olvidó La secuencia De los tiempos ¿Ok? Bájamele poquito DJ Bájamele poquito A ver Espérenme tantito Ok Ya me llegaron los premios Compadre La neta También pasados de lanza Yo pensé que iba a ser otra cosa Pero no Ok Como se me borraron los tiempos Compadre Se me borraron Ustedes van a ser los jueces El público A ver compadre Vente para acá Aplausos Gritos Chiflidos Para mi compadre Número uno Hasta ahorita Eh mijo No te agüites Aquí quédate Mijo Aquí quédate No te agüites Vas ganando hasta ahorita tú Hasta ahorita tú vas ganando Vente mijo El participante Número dos Ahí sí te ganó Un poquito Pero ahí está Porque es primero Y segundo A ver tú No te voy a decir nada Mijo Pero cuando no sepa Tomar habrá señales ¿Verdad? El aplauso Para el participante Número tres No ya tenemos ganador ¿Te da el premio para los tres? Sí Ok A ver si gustan pasarse O se los entrego Ok mijo Necesito que se volteen para acá Porque van a salir ahí En la foto Vénganse para acá Tenemos los premios De Calvin's Ranch Para los participantes Hoy se van los tres Los tres con premio Ya ven Menses no quisieron pasar Desde hace rato Los tres llevan premio Ahí está Para el número uno Para el número dos Y para el número tres Ahí está compadre Que volteará la cámara Para que quede grabado Calvin's Ranch Los patrocinadores De los premios Del día de hoy Fuerte el aplauso Para todos ustedes Y seguimos con las jineteadas ¡Vámonos compadre! Cañas Después de esta jineteada Váyanse alistando Tres morritas Tres morras Que se quieren ganar Una estrella ¿Ya lo tenemos preparado? Apuntando Ok Dice que sí Se corre el cerrojo Comienza la danza En los ocho segundos Cuidado Me les decía A mi compadre Yair Arellano Ya la trae peleada Con el Cañas Desgraciadamente No hay tiempo No hay puntos No hay voley Ahora sí Ahí con algunas dificultades Pero ahí se le recarga En su costado izquierdo Cuidado No me lo suelte Cuidado Con algunas complicaciones Pero nunca suelta su pretal Sigue corriendo tiempo Con cajones A la más mínima señal Ok Ahí se suelta La sombra del arbolito Que buen esquivo Que buen martillo Ella me robó el cariño En una tarde Me fue dos hijos Hola, hola, hola Milanesa Ya muy lejos Por la calzada A la barrosa Y maestra De una cita Es la gente que nos acompaña A seguirle recordando Ahí tenemos la venta de Cheve Bien brillota Muy brillota Como se debe de tomar Para ir calentando Para tomar Y disfrutar En el bailecito Y en lo que Nos falta del padeo Ok Ya estamos listos Desde Calvillo Aguas Calientes Para el Guaje Sacatecas En los lomos El Quítate Vamos Contradito Ok Dice que sí Se corren los cerrojos Y ahí lo tenemos Sale Quítate Wow Impresionante Se pone de costado Lo toca Romanda la cabeza Cuidado Intervención inmediata Del 911 Ahí lo tenemos El jinete Con algunos peludos Fuerte el aplauso Para mi compadre Lalo El de Calvillo Que se lleve Fuerte el aplauso No tan No mole No califica Amor Amor No 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 ¡Suscríbete!